Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este video les quiero traer las últimas noticias sobre el segundo paquete de estímulo económico. Lo que quiero hacer es presentarles brevemente qué es lo que están diciendo los políticos allá en Washington, especialmente con los fondos que se tienen que aprobar el 11 de diciembre, que viene siendo este viernes, porque si no lo vienen a aprobar, se va a venir cerrando el gobierno. No se preocupen, les voy a traer todos esos detalles en unos momentos. Por otra parte, les tengo muy buenas noticias para todos ustedes en este momento que viven en la ciudad de Los Ángeles, porque ustedes que viven en la ciudad de Los Ángeles y trabajan en restaurantes y no están, bueno, están desempleados en este momento, ustedes van a poder aplicar para que les manden 800 dólares. Sí amigos, 800 dólares. No se preocupen, les voy a enseñar cómo funciona eso y dónde ustedes pueden aplicar. Así que nomás denme unos momentos. Y lo último también es para el condado de Los Ángeles, no tan solo la ciudad, pero el condado de Los Ángeles, porque si ustedes son dueños de pequeñas empresas o conocen a alguien, a un familiar, a un amigo, una amiga, ustedes van a poder recibir hasta 30 mil dólares en ayuda para que ustedes puedan usar este dinero para su pequeña empresa durante obviamente este periodo que estamos viviendo sobre coronavirus. Les tengo todas estas noticias que son muy, muy buenas. Se lo recomiendo que se queden hasta el final para que no se vayan a perder toda la información que les traigo en el video de hoy. Amigos, antes de nada, nomás les quiero mandar muchos saludos a Luz Vilches Morales y a Emilio Villatoro, ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Lo único que les pido en este momento es que se suscriban y denle un grande like a este video y compártanlo en Facebook o con un familiar para que se den cuenta de toda la información que les traigo a ustedes diariamente. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. De nada, por favor, díganme en los comentarios de dónde me miran porque siempre he tenido esa curiosidad. ¿Qué empezar en este momento con los dos temas muy importantes en este momento? Uno siendo los fondos para que no se cierre el gobierno, que la fecha límite es diciembre 11 y número dos es el segundo paquete de estímulo económico de 908 billones de dólares. En este momento, el Congreso tiene como objetivo aprobar un proyecto ley de gastos de una semana y mantener al gobierno en funcionamiento hasta el 18 de diciembre, mientras los legisladores se apresuran a llegar a un acuerdo de alivio sobre el coronavirus para evitar un cierre. Los líderes demócratas han respaldado una propuesta viparista de 908 billones de dólares como base para un proyecto ley de ayuda de emergencia. Eso, amigos, es importante en este momento. Se los he venido mencionando en este momento lo que quieren hacer los políticos, verdad, para aprobar estos dos fondos es aprobar, verdad, los fondos que se ocupan para que no se cierre el gobierno, pero también aprobar el estímulo económico a la misma vez. Esa es una estrategia básicamente porque, al fin de cuentas, los fondos que ocupan para aprobar, para que no se cierre el gobierno, se tiene que aprobar sí o sí. Eso no hay ninguna discusión. Se tiene que aprobar. Los políticos lo que quieren hacer sobre esos fondos, verdad, también incluir el paquete de estímulo económico, lo que se está hablando ahorita de 908 billones de dólares para aprobar estos dos a la misma vez. Pero lo que está ocurriendo en este momento, ya que diciembre 11 es esa fecha límite, lo que quiere hacer el gobierno es extender esa fecha límite por una semana, solamente aprobar fondos para una semana y aprobar todo lo que se ocupa para el gobierno para diciembre 18, que es posible, es cuando podamos ver cuándo se apruebe el estímulo económico finalmente. Pero nomás aclarando las cosas, en este momento, como está el paquete de estímulo económico de 908 billones de dólares, no incluye los cheques de estímulos económicos de 1,200 dólares. Siendo muy transparentes y muy claros, no lo incluyen. En este momento, en mi punto de vista, lo que tiene que ocurrir para que los puedan incluir es que Nancy Pelosi presione para tratar de incluir esos fondos. En este momento, como sabemos, hemos esperado ya meses y meses para que manden esos estímulos económicos de 1,200 dólares. Pero en este momento no está incluido. La esperanza, lamentablemente, está con Nancy Pelosi. Y como sabemos cómo es Nancy Pelosi, la verdad, yo no le tengo tanta fe. Tampoco le tengo tanta fe a Mitch McConnell, ¿verdad? Pero bueno, es donde estamos en este momento. Y también, amigos, nomás les quiero mencionar las buenas noticias que les tengo en este video. Si ustedes viven en la ciudad de Los Ángeles, ustedes van a poder calificar para 800 dólares si trabajan en los restaurantes y no, bueno, y si están desempleados en este momento. Me voy a la computadora en unos momentos para que ustedes puedan mirar, ¿verdad? Cómo pueden aplicar y darles más información. Y después, les voy a enseñar otra página. Si ustedes son dueños de pequeñas empresas, bueno, restaurantes de 25 empleados o menos aquí en el condado de Los Ángeles, ustedes van a poder aplicar para hasta 30 mil dólares de ayuda. Y también se lo voy a explicar en la computadora. Así que, amigos, vámonos a la computadora. No se despeguen porque es información muy, muy importante. Bueno, amigos, les tengo buenas noticias para todos ustedes que viven en la ciudad de Los Ángeles. El día de hoy oficialmente se acaba de abrir la aplicación para que ustedes puedan aplicar, para que les puedan dar un estímulo básicamente de 800 dólares si ustedes trabajan en los restaurantes en la ciudad de Los Ángeles. Muy, muy importante. Les quiero dar esta información para que ustedes se puedan ayudar en este momento tan importante y la verdad tan mal como está la economía aún sobre el coronavirus. Déjale dar poquita información y luego les voy a decir cómo pueden aplicar, quién califica y todo esto. Les recomiendo que no se despeguen porque esta información es importantísima. Entonces, el alivio seguro de emergencia para empleados vulnerables que se llama SERV es una nueva asociación entre el alcalde Garcetti y el fondo del alcalde de Los Ángeles para brindar ayuda en efectivo a los trabajadores del servicio de alimentos que residen en la ciudad de Los Ángeles. Les van a ofrecer hasta 4 mil trabajadores de servicios de alimentos con un dinero, verdad, con un cheque. Básicamente, como pueden mirar aquí, único de 800 dólares para ayudarlo durante este periodo crítico. Muy importante. Le voy a poner este link en la descripción para que ustedes, amigos, puedan ver toda esta información por sí mismo. Pero ahorita lo que les quiero dar más detalles sobre quién califica para que puedan aplicar lo más pronto posible. Entonces, tienen que tener, bueno, primero tienen que vivir en la ciudad de Los Ángeles. Ese es número uno y es muy importante. Número dos, tiene que tener 18 años de edad o más, verdad. Importante también, el solicitante debe tener un ingreso anual en el año 2019 de 58 mil 450 dólares o menos antes de la crisis del coronavirus, que es importante. Y luego, amigos, aquí les da ya más preguntas para que ustedes la puedan leer, para que puedan ver cómo pueden calificar o que otras preguntas frecuentes muchas personas preguntan. Pero lo importante es lo siguiente. La solicitud se activará hoy, lunes 7 de diciembre a las 9 am que ya se abrió y se va a venir cerrando a la medianoche el viernes 11 de diciembre. Importante, si lo seleccionan y verifican como elegible, lo van a contactar por correo electrónico o mensaje de texto y 10 días para responder la reclamación de la subvención de 800 dólares. Entonces, amigos, aquí, como pueden mirar, ya son más preguntas, verdad, frecuentes. Se les recomiendo que ustedes la lean. Si tienen más preguntas, si tienen una pregunta, aquí dice que envíe un correo electrónico a serve.lcity.org.com si tiene más preguntas. Pero lo importante es lo siguiente. La aplicación se acaba de abrir. Aquí está en inglés y aquí está en español. Pero obviamente, que presionar a la de español para que puedan mirar cómo está esta aplicación. Entonces, amigos, nomás presten aquí siguiente. Y aquí, amigos, ustedes ya van a empezar su aplicación. Ok, aquí van a poner su primer nombre y van a seguirle dando hasta que acabe la aplicación. Es muy simple. Por favor, este link se lo voy a poner en descripción y háganlo lo más pronto posible. Si ustedes viven en Los Ángeles, si conocen a alguien que vive en Los Ángeles, un familiar o alguien, un amigo, comparten este video, comparten en Facebook para que se den cuenta de que estas ayudas de 800 dólares vienen en camino y empiezan hoy. Amigos, también les tengo muy buenas noticias para el condado de Los Ángeles. No tan solo la ciudad de Los Ángeles, como se los mencioné hace unos minutos. En este momento les quiero presentar las ayudas que están para las pequeñas empresas. Bueno, los restaurantes en el condado de Los Ángeles, porque ustedes van a poder aplicar para hasta 30 mil dólares de ayuda. Sí, amigos, escucharon bien, hasta 30 mil dólares de ayuda. Como pueden mirar aquí, la solicitud de subvención de edad para comidas de Keith Valley County estarán disponibles el día de hoy, lunes 7 de diciembre del año 2020. Esta aplicación se abrió oficialmente a las 8 de la mañana del día de hoy y se va a venir cerrando mañana 8 de diciembre a las 5 p.m. o hasta que reciban 2 mil 500 solicitudes. Lo que ocurra. Primero, importantísimo, amigos, la fecha límite para esta ayuda es muy, muy pronto. Si ustedes conocen a alguien, a un amigo, un familiar que tiene un restaurante, ¿verdad? Ustedes podrán calificar hasta para 30 mil dólares. Déjales, explico un poquito más de estos detalles para que sepan exactamente. El programa solo está disponible para pequeñas empresas ubicadas en el condado de Los Ángeles, sin incluir las ciudades de Los Ángeles y Pasadena, que pueden demostrar que su negocio se ha visto afectado por el coronavirus. Las empresas se han recibido asistencia. Bueno, las empresas que han recibido asistencia de cualquier otro programa financiado por la ley, ya no son elegibles en este momento. Muy, muy importante. Entonces, amigos, aquí les dan las preguntas para que vean quién puede calificar. Lo importante es, por ejemplo, aquí los restaurantes con menos de un total de 25 empleados en el momento de la solicitud podrán aplicar para esta ayuda. Aquí, amigo, les da todos los otros detalles, ¿verdad? En un momento nos vamos a ir a la aplicación para que puedan ver cómo se aplica. No tiene que, no tiene más de cinco ubicaciones comerciales, que es importante. Aquí es con múltiples ubicaciones, pero con cinco o menos solo pueden enviar una solicitud. No es una franquicia de propiedad corporativa. Tiene que ser restaurante de sí, del mismo propio, ¿verdad? Tiene que tener por lo menos una C del restaurante, de la calificación de inspección, C o mejor, ¿ok? Eso es muy, muy básico. Su restaurante se estableció y opera más tarde del 4 de marzo del 2020. Entonces, amigos, aquí les da toda la información que ustedes ocupan, los detalles sobre la subvención. Como pueden mirar, amigos, 30 mil dólares. 30 mil dólares, amigos, de ayuda. Importantísimo. Les da aquí los requisitos, los documentos requeridos para que ustedes puedan empezar a recibir, bueno, a juntar estos documentos. Aquí les da el proceso de solicitud y selección. Y lo importante, lo último, aquí también se lo da, ¿verdad? La aplicación, si no me equivoco, está aquí, a medio arriba de la página. Como pueden mirar, no se preocupen, este link lo pone también en la descripción. Nomás aprieten donde dice aplique ya. Y como pueden mirar, amigos, la fecha límite aquí está. Es mañana 8 de diciembre 2020 a las 5 p.m. O si reciben 2,500 aplicaciones primero. Cualquiera que reciba o llegue primero, ¿verdad? Pero no dejen esto de la decidida, amigos. Háganlo lo más pronto posible. Ya que yo ya no me puedo meter más fondos porque, bueno, yo no soy dueño de un restaurante. Ya si ustedes son dueños de un restaurante, por favor apliquen. Compartan este video en Facebook con amigos, familiares, conocidos. Si ellos tienen o son dueños de pequeñas empresas, de un restaurante de 25 empleados o menos, mándenselo para que apliquen hoy mismo. Y aquí, amigos, está un teléfono mero abajo. Si ustedes tienen alguna pregunta, el número aquí está, ¿verdad? Se los recomiendo. Por favor, no lo dejen a la decidida. Y bueno, amigos, es todo lo que tengo por hoy. Si les ha gustado el video, por favor, consideren suscribirse, denle like, comparten el video. Lo más importante, dejen un grande like. La verdad, eso nos ha ayudado muchísimo para que más personas se den cuenta de toda la información que les traigo a ustedes diariamente. Dicho eso, cuídense y nos vemos para el próximo video.